Nos encontramos en el casco antiguo de Marbella, un casco antiguo precioso, donde es visitado por todo el mundo. Nadie se va de Marbella sin visitar este espectacular casco antiguo. Realmente tiene muchas referencias, estas callecitas, estas calles de piedra, edificios tan bonitos, casas emblemáticas, como ahí donde está montada precisamente la Santa, que es una casa muy antigua, que data de hace muchísimos años, y que han venido unos chicos jóvenes a montar algo innovador en Marbella, algo que nunca antes había estado aquí, y que su propietaria, Macarena, nos va a hablar de ello, y de su gastronomía, y los dos espacios diferentes en un mismo lugar. Buenas tardes, Macarena. Buenas tardes. Bueno, primero darte la enhorabuena a felicitarte, porque es una calle por mí muy transitada, es una de las calles más bonitas para mí, que me trae muchos recuerdos, y me ha alegrado muchísimo de que este nuevo concepto vaya también a atraer a muchos turistas, a mucha gente de muchas nacionalidades, que para Marbella, por supuesto, es muy importante, que vivimos del turismo. Pero cuéntame, Macarena, cómo ha sido este proyecto, de cómo nace este proyecto La Santa. En primer lugar, muchas gracias. Nosotros, bueno, vinimos aquí al casco antiguo, yo no soy de Marbella, pero mis socios sí lo son. Queríamos montar algo un poco especial, algo para la gente de Marbella, pero también para el turista que venía de fuera, y queríamos un concepto un poco innovador, algo diferente, por romper con la monotonía de lo que hay por aquí, de los negocios que se encuentran. El proyecto nació, bueno, pues de tres personas que no tienen nada que ver con este mundo, pero que son amantes de la comida, amantes de la buena mesa, de la buena compañía, y decidimos montar una comida asequible para todo el mundo, con unos productos de primera calidad, recogidos de todos los rincones de España, y a su vez que los clientes se los pudieran llevar a su casa, y pudieran disfrutar de ellos fuera del entorno de un bar. Entonces la materia prima, prácticamente todo, se puede comprar luego en la tienda Gourmet, y por eso tenemos dos espacios diferentes y separados. Entonces seguimos uno donde se puede disfrutar como un restaurante, de una gastronomía, y en el otro espacio que también se puede disfrutar de gastronomía, acompañada de unos excelentes, buenísimos vinos, y además lleva a casa para una hacienda especial, para sorprender a su pareja, para un momento chí en la vida, y que se puede encontrar aquí, que no hay otro sitio igual. No, desde luego, esa era la idea, poder disfrutar tanto de vinos excelentes en el restaurante, o en el bar, como poder llevarlos a casa y disfrutarlos en casa. Los tenemos a temperatura, porque tenemos una cava, que hemos hecho especialmente para conservarlos, tenemos jamones, tenemos salchichones ibéricos, tenemos productos traídos de todos los puntos de España, un poquito seleccionados, y poder disfrutarlos aquí y fuera de aquí, que es una cosa muy importante, poder llevarlo a casa, poder degustarlo en casa, y bueno. Bueno, luego también poder disfrutar aquí en la terraza de un buen vino, buena compañía, un cafelito. Me gustaría también destacar la carta, porque me ha impresionado mucho, que realmente para ser tan exclusivo, tener tantas cosas maravillosas, únicas, tenéis unos precios muy buenos, así que calidad-precio, de verdad tengo que felicitar por ello, porque habéis pensado en todo, que bueno, por los tiempos que corren, no son tampoco muy bollantes, y aunque bueno, a lo mejor el turismo, el que viene, pues tiene un poco más para gastar, pero que habéis pensado para la gente de aquí y la gente de aquí viene de fuera, ¿no Macarena? Por supuesto, nosotros creemos que la gente de Marbella tiene que poder disfrutar de lo que podemos ofrecer todo el año. El turista va a venir, le va a gustar, llenarán todos los rincones de Marbella cuando llegue la temporada alta, pero el local es el que tiene que disfrutar de esto todo el año, y entonces eso era uno de nuestros principales retos cuando empezamos con este proyecto, poder ofrecer un producto de altísima calidad, pero al residente de aquí a un precio muy asequible, porque las circunstancias no están como para poner unos precios muy altos, y hemos decidido ajustarlo todo y poner un precio razonable realmente, y todo lo que se puede, ¿no? Porque bueno, como ya te he dicho antes, los productos son excelentes, la carne, por ejemplo, es 100% de ternera ecológica, y solo tenemos ese tipo de carne, nos la traen de fuera, no es de aquí, las terneras son españolas, y bueno, como eso te puedo decir todo, las conservas, las anchoas, el atún, el salmón ahumado, todo viene de fuera, y todo, bueno, de fuera. Viene de España, pero no viene de Marbella ni de Málaga, pues viene del norte, los chorizos vienen de Logroño, cada cosa pues tiene una procedencia. Son españoles, pero que es la especialidad de cada sitio. ¿Y por qué el nombre de la Santa? Porque suena a lo mejor a una franquicia, lo ves a convertir en franquicia, la Santa suena bien. Hombre, realmente, con esa idea es con la que hemos creado este concepto, porque realmente no es solo un sitio para venir a comer, es un concepto diferente, y se creó con ese mismo, con esa misma inquietud, el de poder decir, oye, empezamos aquí, y de aquí lo mismo, nos trasladamos a otro sitio, ¿no? Y nunca cerramos puertas, nunca cerramos oportunidades, ni cerramos posibilidades. Realmente la Santa surgió por una cosa muy tonta y muy sencilla, que es la Virgen del Carmen, que tenemos en una hornacina justo detrás, y pensando, pensando el nombre, bueno, y qué le ponemos, y qué le ponemos, teníamos muy claro desde el principio que la Virgen se iba a quedar donde estaba, y que le íbamos a hacer un lugar un poco más relevante en la fachada de la casa, y entonces, pues bueno, pues se nos ocurrió, sabemos que es una Virgen, que no es una Santa, como ya nos ha dicho alguna persona que ha pasado por aquí, por la calle, pero bueno, decidimos que ese era un nombre, pues muy llamativo, y muy bonito realmente, para poder llamar al bar, y entonces, pues bueno, pues así... Los días de apertura, va a estar abierto todos los días, ¿habéis un día que cerré y con qué horario? Abrimos desde las nueve y media de la mañana para el desayuno, con pan de la curruca, que es el único pan que tenemos, y pan cristal, hasta el cierre por la noche a última hora, realmente, pues según el día, según el tránsito de gente, no, la cocina está abierta hasta las doce y media de la noche, y bueno, y de lunes a domingo no hay día de descanso, y además aquí estaremos porque estamos siempre nosotros, así que, bueno... Me acabáis de abrir, y faltan pocos días para la primavera, con lo cual, pues un negocio más que florece, una vez más, aquí en un casco antiguo de Marbella. Enhorabuena, os deseo muchísimo éxito, pues también con tu socio, que yo creo que sí que lo vaya a tener por el concepto, los precios y todo en general. Gracias por atendernos, y que realmente triunféis, que lo merecéis. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Gracias.